Muy buenos días, mi nombre es Perciigo Quisby Farfán, soy abogado corporativo, especialista en comercio internacional. El día de hoy voy a discernir sobre lo que es el contrato de compra y venta internacional. ¿Qué vamos a ver? Vamos, en primer lugar, los aspectos generales sobre la contratación internacional, a lo que se llama la Lex Mercatoria, incluido INCOTER 2010 y los principios UNIDROIN, y la normadura de los contratos de compra y venta internacional, que es la Convención de Viena de 1980. Una situación importante, tenemos que analizar, es que, ¿qué es la Lex Mercatoria? Si bien es cierto, hemos dicho que la Lex Mercatoria incluye los INCOTER, los principios UNIDROIN, y los principios sobre contratos de los derechos europeos, la Lex Mercatoria son usos y costumbres en el derecho. Estos usos y costumbres, los abogados los conocemos como la ley suave. Para que lo entienda, podríamos decir, o podríamos exponer la teoría del economista austriaco, premio Nobel, Von Hayek, que nos habla sobre el orden espontáneo. ¿Por qué se modifican algunas normas en lo que es contrato de compra y venta internacional? ¿Por qué se modifican los INCOTER cada 10 años? Tenemos INCOTER 2000, 2010, 2020. Y Hayek nos habla sobre el orden espontáneo. Y nos da ejemplos, ¿no? Es decir, el lenguaje humano. ¿Ustedes creen que la Real Academia Española recoge o propone o impone cómo hablar nosotros, el español? ¿No dice conjunto de palabras? No. Lo que hace la Real Academia Española es recoger el uso del lenguaje humano, que a través de un orden espontáneo la gente comienza a hablar de una manera y lo coloca dentro de la RAI. ¿No? Un ejemplo, ¿no es cierto? En México, ¿no? La palabra Cantinflas, ¿no? No existía, ya existe, ¿no? Lo recogió de la misma gente que comienza a hablar. Acá también tenemos, por ejemplo, nuevas palabras que se están creando. Hace poco, por ejemplo, en las redes sociales salió una nueva palabra, Chihuán, ¿no? La Real Academia lo comienza a recoger y quizás lo ponga en el diccionario. Ya ha habido consultas, ¿no? Entonces, el lenguaje humano es de orden espontáneo. No se impone. Igual, ¿no? Las reglas de tránsito. Para darles solamente un ejemplo, ¿no? Las reglas de tránsito también, ¿no? Se recoge, ¿no? De los usos. Y yo me acuerdo mucho, y pongo siempre este ejemplo, cuando hice unos estudios en la Universidad Castilla-La Mancha, en Toledo, salía yo de Madrid por la autopista, la A42, y lo primero que me di cuenta era que los automóviles, yo había alquilado un carro, un coche, como se dice en España, y lo primero que me di cuenta es que nadie, yo estaba en el lado izquierdo, despacio, porque tenía un poco de miedo, una autopista nueva para mí, y nadie me pasaba, no como acá, que nos pasan por el lado derecho. Entonces, llego a Toledo, a la universidad, que era en unas calles pequeñas, y existía un semáforo mal logrado. Entonces, yo hago lo que hace cualquier peruano. Me junto, cerca al otro automóvil, y trato de ganarle al carro que estaba en la intersección. Y en ese momento, pues, el español bajó del carro y me dio, pues, varios impropios, palabras oeces, y comenzó, pues, a criticarme. Yo llego a la universidad y le comento eso, pues, a los profesores, a los catedráticos en la universidad, y les cuento, pues, lo que yo había hecho. Y me dicen, no, me dicen, eso no se hace. Acá en España, si un semáforo está mal logrado, la costumbre, ¿qué cosa es? Es que un auto pase primero, y el otro auto se pare, el otro pasa primero, y el otro se pare. Entonces, es una costumbre que después se volvió una regla de tránsito. Y el derecho, ¿no? Igual, ¿no? El derecho tiene que solucionar problemas y estar de acuerdo con la realidad. Es por tal motivo, es por tal motivo, que en los contratos de compra y venta internacional, como los psicoters, se van modificando cada cierto, sea de cierto tiempo. Ahora, aspectos generales sobre la contratación internacional. ¿A qué nos referimos, no? Todos, de una manera u otra, estamos relacionados con lo internacional. Somos ciudadanos como ospolitas, dicen, ¿no? O sea, un ciudadano que ya no tiene arraigo en la cultura de un país, sino que ya considera el mundo como una aldea, una aldea global. Y eso lo regula el derecho internacional privado. Es decir, cuando nosotros vamos a firmar o vamos a hacer un contrato de compra y venta internacional, tenemos que referirnos que la norma aplicable para los abogados tienen que ser especialistas en derecho internacional privado. Ustedes dicen, ninguno, ustedes exportadores, o de repente los potenciales exportadores nunca han firmado un contrato internacional. Pero sí, hasta cuando compras un celular, quizás podrías estar inmerso a un contrato internacional, si no te das cuenta. Te compras un iPhone de Apple, bajas el Siri, bajas el App Store, bajas cualquier, ¿cómo se llama aplicación? O el último, este, este, IOS. Y uno pone acepto, acepto, acepto y acepto. Y si das cuenta, ya estás firmando un contrato internacional. Ni lo lees, ni lo lees. Pero ahí están los términos. Primero, ¿no? ¿Qué ley es aplicable? La ley de California, la ley de Nueva York, la ley, no sé. ¿Y qué juzgado es aplicable en caso de un conflicto? A Nueva York, California, etc. O cuando también creamos una cuenta, no tengo celular, podrías decir, ¿no? O no acepto, ¿no? O cuando creas una cuenta, ¿no? En Google, email, también. Ahí está el derecho privado internacional. También para poder tú hacer acceso a una correo electrónico. Cualquier cuenta de correo electrónico, hay un elemento extranjero. Y basta que haya un elemento extranjero para que ya sea parte del derecho internacional privado. ¿Sí? Situación interesante, ¿no? En todos los días. De repente, te quieres casar o te vas, por ejemplo, a México, a Puerto Vallarta, a pasearte, ¿no? Con tu señorita enamorada y quizás al llegar allá decides casarte. Entonces ya hay, de repente, quizás, digo yo, ya estás inmerso también al derecho internacional privado. O de repente, también, quisieras casarte de otra forma, ¿no? Que las leyes peruanas no las permiten. Entonces te vas a Argentina y haces tu unión civil. Y también ya estarías inmerso a lo que se llama el derecho internacional privado, ¿no? Alberto se quiere casar con Alberto. María se quiere casar con María. Acá en el Perú no se permite, pero en Argentina sí. Por tal motivo, también estarías inmerso al derecho internacional privado. O cuando compras, compras a través de la red, compras a través del Internet, compras zapatillas, ahora que va a ser Estados Unidos el viernes negro, compras cómodo a través de la red, con tu tarjeta de crédito, de una forma u otra estás firmando un contrato y estás inmerso a lo que es el derecho internacional privado. Pero entendamos, ¿no? Que el derecho internacional privado es diferente en todos los países. En todos los países el derecho internacional privado no es igual. El derecho internacional privado nos va a decir a los abogados que defendemos o representamos a los exportadores peruanos, ¿cuál legislación es aplicable? En primer lugar, ¿qué legislación? Nos va a decir qué juez es competente. Y por último, ¿cómo reconocer los audios arbitrales? De todas maneras, vamos a usar el derecho internacional privado. Porque por más que ustedes en un contrato de compra y venta hayan acordado, no deseo yo que el juez peruano vea mi caso, y bueno, deciden ustedes que sea el arbitraje americano, supongamos, y deseas tú luego ejecutar al empresario peruano, ejecutarlo, o sea, quitarle, pues no sé, un inmueble para que te paguen, definitivamente se tiene que reconocer en el poder judicial peruano ese laudo para proceder la ejecución, para poder embargar su cuenta, para poder embargar la empresa. No, el laudo arbitral firmado en el extranjero necesariamente tiene que ser reconocida en nuestro país. Ahora, el derecho internacional privado tiene varios tratados, varios tratados internacionales. Uno de los más importantes que tenemos que conocer es que el derecho internacional privado, nosotros en el Perú formamos parte del tratado de Bustamante. Eso es importante, ¿no? Que congrega aproximadamente a 10 países latinoamericanos. No incluye a Estados Unidos, fue firmado en La Habana, en Cuba, no incluye a Colombia ni a Argentina, pero sí, ¿no? Forma parte de Chile, por ejemplo. Entonces, ahí nos dan los criterios homogéneos de los que estamos inmersos en este tratado de derecho internacional privado, cuál es el juez competente, qué legislación se debe aplicar y cómo se deben reconocer los laudos arbitrales. Por ejemplo, tenemos un ejemplo acá de una empresa que exporta etanol. Son dos empresas americanas, dos empresas americanas y hubo un conflicto. Una empresa que queda en Estados Unidos y una empresa que queda en Perú. ¿Qué es lo que sucedió en este caso? Los dos acordaron que el arbitraje, el arbitraje, o sea, si hay un conflicto, el arbitraje tiene que ser, ¿en dónde? La ley de arbitraje, o el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional del París. Entonces, previamente, uno de los americanos, nacionalidad americana, habían quedado que la norma aplicable en el contrato es la ley, o es la norma del derecho en Nueva York. Así se había quedado en el contrato internacional. ¿Pero qué sucedió? Sucedió algo interesante. Hubo un conflicto entre las partes. Entonces, una de las partes, que había dejado, lógicamente, el exportador, porque le iban a dar un adelanto, había dejado de garantía, según el contrato, una carta fianza, por varios millones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un incumplimiento. Una de las partes, el exportador peruano, lo que hace, presenta su solicitud de arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional. Correcto. Pero ustedes no creen que, no vayan a creer ustedes, empresarios exportadores, que el arbitraje, de un momento u otro, se va a, este, se va a decidir. No es así. Se tienen que convocar a los árbitros. Se convocó un árbitro inglés, un árbitro francés, y un árbitro hindú. Se les comunicó, dijeron que iban a instalarlo en el transcurso de máximo tres meses. Pero en ese momento, la empresa americana, lo que hace es ejecutar la carta fianza. Entonces, el empresario americano también, pero domiciliado en Perú, lo que le dice, pues hoy, ¿cómo es posible? Si tú sabes que le he presentado la solicitud, ¿cómo me vas a ejecutar la carta fianza? Me estás dejando, pues, sin liquidez. Y ahí, entra otra vez la situación de los abogados peruanos. ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa peruana? A la red de cara acá en Perú. La exportación, la exportadora. Se tuvo que presentar una medida cautelar. ¿Para qué? Para evitar que se ejecute la carta fianza. Y ahí, ¿no? Vino el problema, ¿no? ¿Qué juez es competente? Porque el competente, ¿quién es? El arbitraje internacional. Pero el arbitraje todavía no está, no se ha formado por el tiempo. Entonces, ¿qué juez peruana no vio ese caso? Teníamos que dirigirnos, pues, ¿no? Acá la venía Petit Tuars, en el juzgado comercial, en la cuadra 47, 47, 79, a presentar la medida cautelar. ¿Para qué? Para evitar, ¿no? Y ahí nos declara inadmisible. Lógicamente que el Código, el derecho internacional, se supone que los jueces peruanos conocen la ley extranjera. Pero, inadmisible, pruébame la ley extranjera. Y ahí viene una situación, ¿no? Si es aplicable la ley de Nueva York, ¿no? Las leyes en Estados Unidos, o las normas, el derecho de Estados Unidos, son diferentes, ¿no? La mayoría aplica el common law, ¿sí? Que es el derecho, la jurisprudencia, la costumbre. Pero algunos estados, por ejemplo, Luciana, no aplica el derecho francés, ¿no? La primera Luciana viene de Francia y allá aplican, tienen un derecho civil, un derecho procesal penal, procesal civil, igual que nosotros. Pero es un estado de Estados Unidos. La situación es que comenzó a tramitar esta medida cautelar, se presentó toda la jurisprudencia, todo este, ¿cómo se llama en inglés? De los casos, ¿no? Relevantes, parecidos al tema, que sirven como precedentes para que el juez podría darnos la, podría darnos este, la medida cautelar. Bueno, no se logró la medida cautelar, ¿sí? Pero luego se instaló también el árbitro internacional en París y todo el cuaderno cautelar se tuvo que ir a París para poder seguir el proceso. A lo que yo voy es que, de todas maneras, de todas maneras, siempre va a estar intervenido nosotros en este tema cuando hay conflictos, ¿sí? Los que somos abogados corporativos. Una situación importante también es que el tratado internacional, ¿no? Es que nosotros para reconocer, o sea, supongamos de que ustedes exportadores incumplen un contrato, incumplen un contrato, o sea, no entregan la mercancía, ¿no? El caso que nos pasó este año, un empresario que era con un ruso exportar contenedores de palta a un precio, si no me recuerdo fue la caja de cuatro kilos a diez dólares, pero por X motivos el aguacate, la palta, subió de precio acá en el Perú y no pudo ir a copiar la cantidad necesaria. Entonces, no entregó, incumplió el contrato. Entonces, esta empresa rusa a través de su broker, unos colombianos, nos contratan a nosotros para poder ejecutar, ¿no es cierto?, este contrato porque ya habían, lo habían presentado en un arbitraje internacional. Entonces, al presentar un arbitraje social ya tenían, pero no podían ejecutar porque tienen el arbitraje, está bien, tienen la decisión, pero ¿cómo embargamos a la empresa peruana? Entonces, ahí presentamos, ¿no es cierto?, reconocimientos de laudos arbitrales. ¿Sí? Entonces, el Perú es parte, ¿no?, y casi todos los países del mundo para el reconocimiento de laudos arbitrales la Convención de Nueva York, que abarca casi todos los países, ¿no?, pero que hay una salvedad, ¿no? No se reconoce laudos arbitrales que en el Perú no sean arbitrables y que otro no reconoce lo que vaya en contra del orden público en nuestro país. El resto de los laudos sí se puede reconocer y al reconocerlo ya puedes proceder a ejecutar, a ejecutar. Entonces, tenemos dos tipos, ¿no?, que tenemos que conocer en el tema de lo que es derecho internacional privado, lo que es el tratado de Bustamante y también tenemos que analizar los que estamos inmersos en los conflictos que suceden en los contratos de cumplimiento internacional, la Convención de Nueva York para poder entender, ¿no?, todos estos temas de lo que es el derecho internacional privado. ¿Qué es lo que sucede, ¿no?, con los empresarios en el ámbito internacional? ¿Cuál es el problema fundamental que se encuentran cuando uno contrata, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Lo correcto, o sea, lo que pueden hacer, lo que se debería hacer o lo que nosotros conocemos es el contrato firmado, ¿no es cierto?, en manuscrito, firmado, comprador y vendedor, porque el derecho lo que nos da son posiciones jurídicas. Entonces, en el derecho tienes la posición jurídica de vendedor y la posición jurídica de comprador. Pero, la mayoría de los, este, de los contratos internacionales son, si bien es cierto, es una forma de hacerlo presencial, firmado, como acá hacemos, en los negocios internacionales es una de las formas, una de las formas. Existen otras formas que vamos a ver, ¿no?, el principio de informalidad, tipificado en el artículo 11 de la Convención de Viena de 1980, en donde Perú, ¿no?, es parte de ese tratado internacional y que forma parte de nuestro derecho y donde nos dicen en el artículo 11 que hay un principio de informalidad. Es decir que, si bien es cierto, se puede firmar en escrito, también rige el principio de que podría ser oral y se podría probar, dice, inclusive con testigos. Esa parte es interesante porque nosotros, nuestro CHIC, nuestro CHIC, se entiende que como que el contrato debe ser firmado notarialmente con dos personas y este, y se puede ser firmado entre, ¿cómo se llama?, entre, no sé si podríamos dejar las preguntas para el final, porque la verdad que, ¿sí?, y comenzamos, ¿no?, a entender esta situación, ¿no?, las diferentes regulaciones que existen en el marco del comercio internacional. Pero Chile, por decir, si bien es cierto, es parte de la Convención de Viena, ha hecho una salvedad, ¿no?, no aplica el artículo 11, o sea que en Chile, sí, tendría que ser, no podría ser un contrato firmado de forma oral, tiene que ser necesariamente escrito, pero va a estar el principio de informalidad, o sea que uno manda una oferta y luego te aceptan la oferta y se perfecciona el contrato. Esos documentos forman parte del contrato de compra y venta internacional, ¿sí?, y la mayoría se trabaja así, las estadísticas lo dicen, casi el 95% de las actividades de comercio en el mundo están dados de esa forma, ¿no?, mandas una cotización y te regresa con una orden de compra aceptas y se formó el contrato. Porque debemos quitarnos, ¿no?, esa idea de que el contrato solamente es de forma escrita. Pero el problema solamente surge cuando existe un conflicto. Por ejemplo, ¿no?, si no te pagan por decir, ¿no?, si tú compras y nunca te llegó la mercancía por X motivos. entonces, ahí hay un conflicto. ¿Dónde vas a reclamar? Y es una pregunta que me escriben siempre en mi correo electrónico, ¿no?, los empresarios exportadores, ¿dónde reclamo? ¿Qué juzgado es competente? Me olvidé porque yo en la orden de compra no vas a poner tu orden de compra, ¿no? Si hay un conflicto, va a ser aplicable la ley peruana o va a ser aplicable en la ley francesa y va a ser la jurisdicción en el arbitraje internacional. La mayoría no lo hace, no simplemente quieres tú, o sea, nunca, nunca vas a, usas el principio de la buena fe, nunca vas a tratar o vas a pensar de que va a haber un conflicto, pero sucede. Y el problema es que sucede. Entonces, cuando sucede, tenemos que entender que en todos los países del mundo existen diferentes regulaciones, existen diferentes sistemas jurídicos. Tenemos el sistema jurídico del derecho romano y germánico, del cual Perú es parte de ese derecho, donde la ley es escrita, pero también tenemos el derecho inglés, el anglosajón, el common law, el derecho de los usos y las justumbres, que está en la mayoría de los países americanos, de Estados Unidos, la mayoría de los estados, no todos, hemos dicho, a excepción, por ejemplo, de Luciana, que ahí sí se aplica el derecho continental, el derecho romano germánico. Pero también tenemos otros sistemas, el sistema socialista, por ejemplo. Y hay algunos países, también los americanos se aplican. Tenemos el derecho musulmán, sistema de derecho musulmán, donde el Corán, el Corán es parte del derecho. El Corán, es una Biblia, es parte del derecho. Tenemos el derecho hindú. Y así tenemos varias familias de derechos en el mundo. Y entonces, aplicarlos, entender ese tipo de normas para un empresario exportador es complicado. ¿Sí? Es complicado. Complica mucho, ¿no es cierto? Porque las partes desconocen. Entonces, es complicado, porque igual, así como nosotros nos complicamos, por ejemplo, supongamos, el derecho, ¿cómo se llama? Este ruso, socialista quizás, o de la India, un exportador peruano, o manda, por ejemplo, a Inglaterra y usan el abuso y el costumbre. También, ellos se complican, ¿no? Llegar acá al Perú. Llegar al Perú. Yo siempre recomiendo, ¿no? Por ejemplo, yo trato de trabajar, ¿no? Con empresas del extranjero, porque la ley peruana la aplicamos acá. Yo soy abogado corporativo, pero a veces quieren que ejecute, o de repente que cobre a una empresa Chile, o a una empresa europea, o a una empresa rusa. Entonces, lo correcto, creo yo, que debería ser un abogado corporativo que resida en ese país para que hable el idioma, que entienda el idioma y que tenga, pues, este, ¿cómo se llama? La experiencia y la jurisprudencia. No como regla general, ¿no es cierto? ¿No? Una de las situaciones también es que, este, el sistema de jurisprudencia, ¿no? El sistema inglés, es el que ha aplicado, este, este, variaciones, ¿no? En nuestro derecho. Nosotros en la facultad de derecho siempre nos decían, ¿no? El contrato firmado entre las partes es ley entre las partes. Es ley entre las partes. No se puede modificar y es ley. Pero, ha habido variaciones en el tiempo, ya en el siglo XVI, el derecho canónico, ¿no? Introdujo, ¿no? La posibilidad de modificar los contratos internacionales o los contratos de compra y venta. y, pero, la parte más importante, ¿no? El aporte que hizo el sistema inglés, el common law, es que ya en el siglo XVII introdujo, ¿no? Esa cláusula que le llamamos la cláusula de la imprevisión, de lo que no estaba previsto. Si hay algo que no está previsto, las partes pueden modificar los contratos de compra y venta. Y, en 1980, la convención de Viena, que ya se puso, este, en vigencia en el mundo, en el 188, y en el Perú, en el año 2000, ahí se introduce también en un artículo de que sí se puede modificar el contrato de compra y venta internacional, siempre y cuando las partes estén de acuerdo. Pero si se dice que se va a modificar en forma escrita, se tendrá que modificar en forma escrita. Si no lo dice, ¿no? Pero se puede, este, modificar. La cultura, ¿no? La cultura es importante. Hay situaciones que escapan de nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, con el, este, este señor musulmán, ¿no? Cuando conversábamos y queríamos exportar algunos productos, ¿qué certificaciones nos piden? Este, ¿cómo se llaman los musulmán? Certificaciones religiosas, entendiendo ahora de que ellos tienen una legislación, una legislación basada en el Corán. O sea, el Corán es ley. Por lo tanto, ellos, para que ingrese un producto a su país, nos piden el certificado de Al-Al. Igual, por ejemplo, en Israel, los judíos, para que ingrese la mercancía a su país, la legislación impone que tiene que tener un certificado religioso que se llama el certificado de COSER. Entonces, todas las situaciones en el ámbito internacional es que los empresarios se ven abrumados con tantas legislaciones de otros países, con tantos idiomas de otros países. ¿Qué es lo que sucede? Ahí les he puesto un ejemplo en este gráfico. Supongamos que usted no le compra una liebre a un chino, supongamos, la liebre es la mercancía o la mercadería, lo que sucede aquí es algo que puede ser que primero nunca te entregan la mercadería, ya hay un conflicto. Estamos tomando este orden de compra, te mandaron una oferta, ahora esa oferta la aceptaste, por tal motivo se perfecciona el contrato. y al no entregarte la mercadería ahí tienes un conflicto. La segunda posibilidad podría ser que te entreguen la mercadería, tú la has pedido para la campaña de navidad y te llega pues para el día de la margen, también hay un conflicto, ¿cierto? hay un conflicto y de repente pues tú has pedido una mercancía y te dan con diferentes características, no has comprado un conejo y te dan un gato, te dan liebre por gato. Entonces, todas esas posibilidades pueden suceder cuando uno está inmerso en los negocios internacionales. También podría ser que el vendedor tenga dudas de mandarte la mercancía y que de repente tú no le deposites su dinero y ahí ya da origen a otro tipo de contrato, el contrato de los créditos documentarios. O sea, el contrato de compra de venta internacional da origen a otros contratos. Podría ser ya una carta de crédito, una calanza documentaria. También da origen a otro contrato internacional de transporte internacional que vamos a ver. Una situación interesante es que en los negocios definitivamente hay que tener alguna confianza. Si no hay confianza, si no existe confianza, no podríamos hacer negocios. Esta historia a mí me parece interesante porque salió del Talmud y lo leen muchos judíos y lo leen muchas personas en el mundo y creo que todos estamos de acuerdo. Dice, sí, un hombre fue a ver un rabino de apellido Hillel y le pidió que le enseñara la ley sagrada en cinco minutos. El rabino dice, En cinco minutos no. En cinco segundos trata a los demás como quiere ser tratado. Esta es la ley, el resto nada más que comentario. ¿No? El Talmud es como el Nuevo Testamento de la ley judía o de la Biblia judía. Es interesante porque en los negocios internacionales tiene que haber confianza. Trata al empresario extranjero como decías que te traten a ti. Si das una promesa cumple tu promesa porque el exportador no es aquel que exporta para la redundancia mañana una mercancía y nunca más. El exportador es aquel, creo yo, aquella persona que abastece un mercado internacional pero de manera frecuente. Ese es un exportador. Entonces tú tienes que pensar en largo plazo. No puedes solamente pensarse en corto plazo y solamente pensar o analizar que vas a exportar y vas a ganar dinero y se acabó el asunto. Entonces, ¿a qué llamamos el contrato de compra y venta internacional? es el acuerdo de voluntades celebrado entre partes pero mire establecimientos de países diferentes. Establecimiento de países diferentes. Ahí tenemos un país de origen y un país de estilo. Imaginemos, Perú, Estados Unidos y ahí tenemos a una posición jurídica, a un vendedor. Un exportador peruano sería para el derecho o por nuestra ley un vendedor. Y la otra posición, en el otro país, un importador extranjero sería, nuestro cliente estaría en la posición jurídica de un comprador. Tenemos que entender una situación que dice las normas o lo dice la Convención de Viena de 1980. Es que para que se configure un contrato de compra y venta internacional, para que se aplique la Convención de Viena, definitivamente tiene que ser en establecimientos de países diferentes. No importa la nacionalidad, o sea, pueden ser dos peruanos, pueden ser dos americanos, pueden ser dos chinos, pero uno tiene que estar en un país y otro tiene que estar en otro país. O por lo menos el establecimiento, tiene que cruzar la frontera. Puede ser domiciliado en Perú, pero tiene un domicilio, tiene un almacén en Estados Unidos. Entonces, ahí la ley aplicable, si se aplica en el Perú, sería la Convención de Viena de 1980, que forma parte del derecho nacional. Definitivamente, ¿no? Hay que pagar un precio por esta mercancía. ¿Qué significa ello? No es lo mismo adquirir una mercancía que el contrato de compra y venta internacional. Porque adquirir, es un tema macro, ¿no? Dentro de la adquisición de mercancías está el contrato de compra y venta internacional. Me explico. Yo podría adquirir una máquina, pero quizás en Estados Unidos me la regalaron. Entonces, adquirió la propiedad. ¿No? Me la regalaron. O me lo dieron en comodato. No he pagado un precio. Por tal motivo, no se configura, no es un contrato de compra y venta internacional. No lo es. una cosa es adquirir adquisición, otra cosa es contrato de compra y venta internacional. Y para eso necesariamente tiene que haber el pago de un precio. De un precio. Si no hay precio, si no hay pago, si no hay transferencia de dinero, porque el contrato de compra y venta internacional es lo más importante de transferencias de divisas a nivel mundial. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. 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 La adquisición también me permite a mí ser propietario, pero no es rigido por un contrato de compra y venta internacional. Por ejemplo, en la aduana peruana, ¿no? Si alguien me regala una mercancía, si alguien me regala una mercancía y no tengo una factura, no tengo un contrato de compra y venta internacional, lo que me va a pedir la aduana peruana, ¿qué cosa es? Es una declaración jurada. ¿Sí? ¿Cómo llegó? ¿Cierto? Si soy dueño, ¿cómo adquirí la mercancía? Entonces, ahí, ¿no es cierto? Definitivamente va a pasar la aduana, vemos, ¿no? Hay un transporte internacional, se diferencia del contrato de compra y venta doméstico, porque definitivamente tenemos que embalarla, ¿no? Va a haber un transporte al otro país, transporte marítimo, un transporte aéreo, quizás en ferrocarril, bueno, en Perú no, pero en otros países sí, en contratos terrestres. Y ahí va a generar otro documento, ¿no? El transporte, cuando yo exporto una mercancía, me va a generar un conocimiento de embarque, que va a acreditar la propiedad de la mercancía embarcada. ¿Y cuándo le voy a transmitir la propiedad al destino? Cuando le envíe, ¿no? Le envíe ese documento a mi comprador. Y diferentemente si me pagó el precio o no. ¿Sí? Ese es otro tema. Y luego va a tener que pasar una aduana, ¿no? La aduana de Perú, para pasar el proceso de exportación. Y va a llegar a la aduana del país destino para que suceda el proceso de importación. Entonces, es ahí, en el contrato de compra y venta internacional, que vamos a pedir los documentos necesarios. El comprador, ¿qué nos puede pedir? Supongamos que, bueno, Perú, que es un país minero, y nuestras mercancías exportadas no tradicionales mayormente están ligadas al agro, la mayoría, no todo, pero imaginemos que estemos exportando agro, ¿no? Lo primero que nos va a pedir en Estados Unidos, el EIFIS, que es el símil de Senasa, le va a pedir al importador americano, ¿qué le va a pedir al importador americano? Le va a pedir el documento, ¿no? Fitosanitario para que él transmite en el EIFIS en Estados Unidos su ingreso a su país. Entonces, yo tengo que estar preparado, ¿no? Que acá en Perú tengo que sacar en Senasa mi permiso fitosanitario. Y es todo un protocolo, ¿no? Si estás exportando mangos o palta, cualquier, primero tienes que certificar tu campo ante Senasa, luego ir, ¿a dónde? A la planta empaquetadora, que también tiene que estar certificada, y después hacer el protocolo de corte. Todo uno tiene su protocolo y recién Senasa te va a dar tu certificado fitosanitario, que te va a pedir tu cliente en el extranjero. ¿Sí? Luego, el booking, ¿no? O reserva aérea, ¿no? Booking si es marítimo o reserva aérea, si el transporte internacional lo vas a mandar en, lo vas a mandar en avión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso, uno va a qué? Va a enviar la mercancía al extranjero y necesariamente está inmerso el transporte internacional. Cada uno de ellos, ¿no es cierto? O te dan la guía aérea, si es aérea, o el conocimiento del marque, si es marítimo. El certificado de origen, ¿sí? Hay que verificar, ¿no es cierto? Hay que tener, por ejemplo, que el certificado de origen te lo va a pedir tu cliente, ¿por qué? Ese certificado de origen no es un documento que necesita la aduana peruana para que salga tu mercancía, pero siempre se pone en los contratos de compra de vida internacional por una sencilla razón. Es porque tu cliente en el extranjero, el comprador, lo necesita para acogerse a qué? A una preferencia arancelaria. Quizás su mercancía sí está negociada y se puede acoger a Estados Unidos. Algunos países piden, ¿no? Que transmites el certificado de origen porque así está negociado como Europa, la comunidad andina. En Estados Unidos por decir y en Canadá es diferente. El certificado de origen es una declaración jurada que lo tiene que firmar el exportador e importador en Estados Unidos y en Canadá el exportador. Entonces no necesitamos tramitar el certificado de origen en Hades, la Cámara de Comercio o la Sociedad Nacional de Industria. Simplemente tenemos que presentar una declaración jurada firmada por el exportador peruano y la envías. ¿Qué más? Luego tenemos también analizar la póliza de seguro. ¿Qué seguro va a asegurar la mercancía que estás exportando? El precio. Tenemos que analizar también cuáles van a ser las condiciones de pago. Vuelvo a repetir, para que exista un contrato de compra internacional, necesariamente tiene que haber el pago de un precio. Pues una transferencia bancaria. Podría ser. Luego tenemos los riesgos. Y hay que ver también ahí en qué momento se pasa el riesgo. El derecho en la Convención de Viena, la ley dura, nos dice que el riesgo se transmitirá cuando acuerden las partes. El riesgo se transmitirá cuando acuerden las partes. Entonces, las empresas ¿cómo definen su riesgo? Entonces, ahí entran los ICOTERS, ¿cierto? 2020. Ahí entran los ICOTERS, ¿no? Y aquí es un ICOTERS tanto, y ahí la cartilla de ICOTERS 2020 nos dice cuándo va a ser el riesgo. La ley, la Convención de Viena de 1980, nos habla de que el contrato de compra y venta internacional no aplicará en compra y venta para uso personal o familiar. Por ejemplo, si tú entras a una página en internet y compras un electrodoméstico, una plancha para tu uso, entonces, no se aplica. ¿Es un contrato de compra y venta internacional? Sí, pero no se aplica la legislación. ¿Qué legislación? La Convención de Viena de 1980. Se aplicará a otra legislación. Se aplicará el derecho internacional privado, pero no se aplica lo que regula en el mundo la Convención de Viena. ¿Correcto? Si tú compras, por ejemplo, cualquier mercancía en internet para tu uso personal o para tu familia, no se aplica la Convención de Viena. Tiene que ser necesariamente un carácter comercial. ¿Qué significa eso? Que tiene que comprarlo para que tú puedas lucrar, para que puedas revender. Si tú compras en internet, por ejemplo, no sé, gafas de sol, compras 20 unidades, llega acá y la vas a revender y están falladas, por ejemplo, y quieres demandarlo, ahí sí, no se aplica la Convención de Viena porque tú has comprado con ánimo de qué? De lucrar y revender. Ahí sí se aplica la Convención de Viena. ¿Qué más? No se aplica para los compros de bonos, acciones, títulos, nada, acciones de bolsa, eso no se aplica tampoco. Si tú estás comprando internacionalmente acciones, títulos al portador, bonos, en otro país y de repente incumplen, tú no podrías usar como base legal el contrato, la Convención de Viena de 1980. También importante lo que es la compra y venta de subasta. Y ahí teníamos por ejemplo una disyuntiva, a veces comprábamos, empresarios peruanos compraban a través de la página de Copar, automóviles usados americanos en subastas. Entonces ellos decían que no estamos dentro del contrato de compra y venta internacional. No, sí, estás, pero el problema es que no podrías aplicar la Convención de Viena. ¿Qué ley voy a aplicar? Ajá, ahí tendríamos que analizar la sección 10 del derecho internacional privado de nuestro Código Civil y ahí nos va a decir qué legislación, qué legislación se aplica y qué juez es competente. También tenemos la importación y exportación de electricidad. De electricidad. Por ejemplo, si se exporta electricidad a Ecuador, a Colombia y hay un conflicto, tampoco se podría aplicar la Convención de Viena y de repente también, por un similitud, la energía, la energía, también podría ser el gas. No, tendríamos que analizarlo. Me hicieron esa pregunta, si el gas, el gas natural también entraría como energía. a mi entender, no, porque es textual, es una interpretación textual, solamente dice energía, dice la luz eléctrica, no, energía eléctrica, no dice la energía total. También, también, por ejemplo, las ventas de aeronaves, aviones, la venta de buques o barcos, no tienen como base la Convención de Viena. Y yo podría llegar a una conclusión, ¿no?, de que no se aplica la Convención de Viena cuando son también inmuebles, más que todo, tiene que ver con muebles, con mercadería, porque consideramos que en la doctrina los aviones y los buques son inmuebles, por lo tanto, no lo rige la Convención de Viena que regula los contratos de compra y venta internacional en el Perú y casi la mayoría de los países en el mundo. ¿Qué es lo que, qué es lo que debemos tener en consideración, ¿no?, cuando vamos a analizar, firmar o vamos a cotizar en un contrato de compra y venta internacional? En primer lugar, el idioma que rige el contrato, o sea, ¿en qué idioma va a riger el contrato? Eso es importante, es importante, ¿no? Muchos, muchos exportadores envían, pues, su cotización en inglés, envían, ¿qué cosa, no?, su cotización en inglés y le responde su cliente, el comprador, con una rada de compra en inglés. Entonces, ya formate su contrato de compra y venta internacional, por ende, el idioma que va a regir el contrato sería el inglés. Pero imagínate, ¿no?, que mandas, mandas tu cotización en español y te responden la orden de compra en inglés. Entonces, ¿qué idioma más rige el contrato? Ajá, ahí analizamos, ¿no?, los dos idiomas, ¿cierto?, los dos idiomas. Entonces, hay que tener, ¿cómo se llama? Muy, pero muy en cuenta porque el idioma hace que existan conflictos, no tanto conflictos de mala fe, de buena fe, ¿no?, sino conflictos de buena fe, quizás, entendiendo, ¿no? Hace poco tuvimos un caso con un empresario chino, lo que sucedía era que habían quedado una mercancía, ¿no?, lo que es textiles a un dólar y todo el container, según el peruano, era 100 mil dólares, según lo que consideraba él, entonces, porque él había viajado a China, había viajado a la feria, a Cantón, y entonces, cuando llega la mercancía de Canel Callao y hacemos el reconocimiento previo para poder verificar la mercancía, el ciudadano chino le manda un correo electrónico diciendo, pues, que tenía una diferencia por pagarle de 35 mil dólares. Entonces, ahí vino el conflicto, ¿no?, pero ¿cómo te voy a pagar si nosotros hemos quedado precios y he llegado y he revisado y está la misma cantidad, ¿no? Ni siquiera habían firmado un contrato porque lógicamente, ahí se aplica la convención de Viena, artículo 11, ¿de qué? De que, ¿cómo se llama? Puede ser de forma oral, aunque sea, inclusive, se puede probar con testigos, ¿había testigos? Sí, entonces, había un contrato de compra de venta internacional. Pero conversamos, ¿no?, conversamos, tuvimos que contratar a un traductor, ¿no?, este cliente exportador hablaba muy en inglés, el chino también hablaba muy en inglés, pero justamente hubo una confusión entre los tratos. Y tuvimos que contratar a una persona, un traductor chino para que hablara con, y bueno, también otro problema, ¿no?, porque los chinos también hablan algunos dialectos en algunas partes y no es el idioma homogéneo en todo China, China es un país muy grande. pero lo que sucedió fue que el empresario, el traductor, ¿no?, comienza con el chino y luego nos explica qué había pasado, ¿no?, lo que había dicho el chino es que le había dejado un dólar, ¿está bien?, toda la mercancía, que es una mercancía, según el chino, valía un dólar 50, ¿no?, pero como tenía stop, tenía stop, toda la mercancía que estaba, ¿no?, ¿cierto?, en la tienda, en el almacén, lo dejaba un dólar. Y, y, y si, ¿cómo se llama?, fabricaba un dólar 50. Entonces, como el peruano le había pedido que llene todo el container, había una parte que él consideraba que valía un dólar 50. Entonces, ahí no había mala fe, ¿no?, sino que lo que había era un problema de no haber interpretado bien el contrato, ¿no? Felizmente que los dos llegaron a un punto medio, el ciudadano chino decía que se le debía 50 mil dólares, el peruano decía que no, entonces se negoció y al último se quedó 25 mil dólares y siguieron para adelante, ¿no? Como la aleja, ¿no?, ¿cierto?, les puedo decir que más vale un mal arreglo que un buen juicio. Hay que considerar también las partes contratantes, ¿no?, entre comprador y vendedor. Si tiene la capacidad jurídica de firmar los contratos, es un problema de la Convención de Viena que no regula eso, no regula la validez del contrato. Lo que regula la Convención de Viena es la formación del contrato. Entonces, no regula, pues, si las personas, por decir, vamos a un extremo ya drástico, ¿no? Por ejemplo, si son menores de edad, ¿no? Si la persona es el gerente o no es el gerente, ¿no? No regula esas situaciones. Pero lo que sí hay que entender también es que tiene que existir un comprador y un vendedor. Y la Convención de Viena, el riesgo es para el comprador o para el vendedor. No, no tiene en consideración la responsabilidad de terceros. En un contrato de compra y venta internacional, si la mercancía se pierde, por ejemplo, en una exportación, en un depósito temporal, supongamos, por decir un nombre, depósito temporal de alza, que ya no existe, por decir, o sea, yo no puedo decir la responsabilidad es de alza. No, ahí depende. O es el comprador, es el vendedor. Y si es el vendedor peruano, el exportador peruano, después tendrá que ejecutarlo o le hará un juicio a este depósito temporal. Pero no, no es este, ¿cómo se llama este? Directo, O sea, una responsabilidad de terceros. No regula eso en la Convención de Viena. Hay que tener mucho cuidado con las partes contratantes, ¿sí? ¿Dónde se transmite el riesgo? ¿Dónde se transmite el lugar de entrega? ¿Dónde se transmite los costos? ¿Y quién hace los trámites aduaneros? Cuatro puntos importantes, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones del comprador y cuáles son las obligaciones del vendedor? Cuatro puntos importantes que lo regula los 5 terras 2020. ¿Qué más? La descripción de la mercancía. Hay que describir la mercancía. Nosotros siempre sugerimos, ¿no? Ponerle, ¿no? El código arancelario, ¿no? La subpartida del sistema armonizado. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque se habla de diferentes idiomas y ahí vienen los problemas, ¿no? Si tú pones 0101, ya sabemos que la partida 0101 es el caballo, Entonces, 0101 es un caballo, es un animal, lo estás exportando a un animal. Si tú comienzas con el 08 y pones la descripción de la mercancía según el sistema armonizado, ¿no? 08 es una fruta. Si ponemos 08, 04, 40. Yo ya sé, ya. Ya sabemos que estamos refiriéndonos a un aguacate. ¿Sí? A un aguacate. A una palta. Es importante, ¿no? Describir la mercancía de qué estamos exportando. Porque existe mucho regionalismo. Lo que le llamamos acá en Perú no es lo mismo en otros países. Podría enumerar de ejemplos cómo se confunden las mercancías. En ninguna parte del mundo se conoce como paltano, lo conocen como aguacate, quinoa, amaranto en otros países. Yo estuve en México en julio. Fuimos al cine con mi esposa. ¿Qué sucedió? Mi esposa pedía ¿qué cosa? Canchita. Y le dieron un licor. Porque no saben qué es canchita. ¿No? No saben. Por cor, nada. Pedieron otra cosa. ¿Qué tuvimos que pedir? ¿Qué decían? Ah, palomita de maíz. Hablando el mismo idioma nos confundimos. Entonces, es muy importante describir qué mercancía estamos exportando, cotizando y qué, cuál es su código arancelario. Para no existe ningún tipo de malas entendidos. Luego tenemos, ah, por ejemplo, y también, las etiquetas, el vendedor silencioso. Ha habido muchos problemas. Una empresa peruana que empaquetaba sus productos, usaba una máquina que antes de eso también empaquetaba leche en polvo. ¿Qué es lo que sucedió? Llegó a Europa, llegó a España y vendieron su producto, el café, compró café el español y, hostia, se murió. ¿Qué sucedió? Que era intolerante a la lactosa. Entonces, una investigación y la empresa peruana justamente, que no puedo decir la marca ni el nombre, sucedía que empaquetaba su café, en una empresa que previamente también empaquetaban leche en polvo y en las tuberías había quedado, ¿qué cosa? Residuos de la leche en polvo. Por lo tanto, ¿no es cierto? Ahora la legislación extranjera, la europea, obliga, que coloques esa advertencia, ¿no? podría contener suero de leche porque se envasa en las marcas. Y uno se analiza, por ejemplo, a las tiendas, a los supermercados peruanos y ves algunos productos, tiene esa advertencia, ¿no? Porque ya está por ley, ¿sí? Entonces, es importante también analizar, ¿no es cierto? Cuando llegas a otro país lo que es el envase, que son legislaciones también propias de los países que nosotros vamos a enviar nuestras mercancías. ¿Quién regula en Estados Unidos, por ejemplo, lo que es alimentos, ¿no es cierto? El FDA, ¿no? Luego también tenemos el precio, ¿no? Importantísimo, hay que poner la condición de pago. ¿Cuál es la condición de pago? A veces uno se emociona, ¿no? Hoy he conocido exportadores no tan, este, sin experiencias, potenciales exportadores que han enviado su primera mercancía, ¿no? Y cuando vemos, este, este, una cosa que hay que entender, ¿no? Que la convención de bienes regula, si tú mandas una cotización para que se perfeccione el contrato, tienen que enviarte la respuesta aceptando la condición, todo lo que tú has puesto en tu cotización, sin modificación alguna, o sea, aceptarlo sin reserva alguna, de forma categórica, ahí se perfecciona el contrato. Pero, ¿qué pasó, no? Mandaron la cotización, dijeron, este, ¿cómo se llama? Pago contra entrega, ¿no? Contra entrega, que el pago va a ser contra entrega una vez embarcado, eso quería el exportador peruano, ¿no? Está bien, bueno, bien, y ahí me tienen que pagar, transferencia bancaria. Pero cuando responde, cuando responde, este, responde, este, el otro, del otro país, y responde y le pone, eh, orden de compra, le pone una compra por la cantidad del container, toda esa cuestión, y le pone, ¿no? 50% al embarcar, y 50% siete días después de llegado, este, la mercancía en el puerto de, este, de Manzanillo. Y ahí vino el problema. Entonces, había modificado, entonces, según la convención de Viena, cuando modifica tu cliente, o sea, el comprador, ya no se considera que se ha perfeccionado el contrato, lo que se considera, ¿qué cosa es? Es que es una contraoferta. Entonces, tú como exportador, tendrías que ver si aceptas esa contraoferta o no. Entonces, ¿qué es el peruano? Pensando que era lo mismo, ¿no es cierto? Aceptó, con correo electrónico, y se perfeccionó el contrato sin darse cuenta. Entonces, cuando mandan la mercancía, lo que sucede fue que solamente le pagaron la mitad, analizó bien el contrato recién, y había habido un problema en la condición de pago. Es importantísimo esta condición de pago, ¿no? La condición de pago podría ser al contado, adelantado, con carta de crédito, cobranza documentaria, etc. Luego tenemos también un aspecto importante, ¿no? El transporte y el seguro. El transporte y seguro, que también, ¿no? Lo regula, o el helicóptero te dice, ¿quién organiza? ¿No? El transporte y seguro. ¿Quién va a organizar el transporte seguro? Pero hay que analizar, ¿no? Los costos, ¿no? No es lo mismo exportar por vía aérea, que exportar por vía marítima. Si bien es cierto, por vía aérea, a veces uno tiene que mandar la mercancía, porque se te vencen los plazos, y uno quiere quedar, o cumplir bien con el cliente, es verdad, correcto. Pero analiza que el costo, más o menos, son 12 veces más, ¿no? Que mandarlo por buque o por barco. Los trámites de inspección, ¿no? O sea, ¿quién va a regular? Hay inspecciones, ¿qué puede haber? Puede haber inspecciones, inspecciones en ASA, inspecciones de, ¿cómo se llama? BAS, certificaciones BAS, inspecciones, ¿no? ¿Quién va a regular las inspecciones? ¿De repente comercio justo? Si es orgánica la mercancía, ¿no? Hay que considerar, ¿no es cierto? ¿Quién va a, tanto, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a pagar? Y si se puede, Y si se puede hacer, ¿ya? Inspecciones. Luego, el embalaje, ¿no? El embalaje es importantísimo, ¿no? De todas maneras, ¿no es cierto? Tenemos que embalar la mercancía. Y si de repente, no nos dice nuestro comprador, ¿cómo debes embalarlo? Tu obligación es embalarlo de la forma habitual, como tú siempre exportas. Lo importante es que el único protocolo interesante y rígido para embalar la mercancía es cuando la mercancía es mercancía restringida. Cuando es mercancía restringida. Y el resto, podrías usar, pues, este, lógicamente, siempre usando los usos y costumbres, lo que normalmente siempre envías tu mercancía. Es obligación, La transferencia de propiedad, ¿no? Y Coters no regula la transferencia de propiedad. ¿Dónde debemos regular la transferencia de propiedad? ¿En dónde? En el contrato de compra y venda internacional. Una situación que deben entender es que el documento madre, más importante, que acredita la propiedad, en los negocios internacionales, ¿qué cosa es? Es el documento de transporte. En vía marítima, el conocimiento de embarque, el bill of labor. Y en vía, en vía aérea, la guía aérea. Es importante eso que tienen que conocer, porque muchos empresarios piensan que las facturas, importadores, por ejemplo, empresarios exportadores, ¿no? Pero bueno, muchas veces, damos a la teoría en parte, y creen ellos que porque tienen la factura comercial, eso les acredita para poder ejecutar. ¿No es así? Si tú ya enviaste, por currir el documento de transporte a tu cliente, ya has transferido la propiedad. Ya no podrías reclamar la mercancía. Podrías reclamar el precio, el pago, sí, pero ya no la propiedad, porque ya la propiedad la transmitiste. ¿Correcto? La entrega de documentos, ¿no? ¿Cómo vas a entregar los documentos? Para hacerlo a través de un banco, las cobras documentarias, o primero que te paguen, vas a entregar los primeros, ¿no? Los documentos, ¿qué documentos? Ahí estamos hablando, ¿no? De la factura comercial, estamos hablando del packing lead, estamos hablando del certificado de origen, todos los documentos relacionados para que tu comprador, tu cliente, pueda desaduanar la mercancía en su país. La penalización por daños, ¿no? ¿Qué pasa si se incumple el contrato? Esto es muy importante, ¿no? O sea, lógicamente que todos creemos que no va a pasar nada, pero puede pasar, ¿no? Teníamos un cliente exportador de mangos que, este, hace dos años que hubo el fenómeno del niño, no pudo entregar a tiempo los mangos, ¿cierto? Pero había firmado un contrato, ¿no? En la orden de compra ya habían puesto cuáles son las penalidades, ¿no? Si incumplía por cada día, ¿no? Y todo un conflicto, Se tuvo que, este, este, pagar, ¿no? Luego, la garantía, la calidad, ¿no? ¿Qué calidad, no? ¿No? Los calibres. ¿Qué pasa si se entrega menos o si se entrega más? ¿Qué requisitos de calidad? Y, por último, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? La legislación y jurisdicción aplicable. ¿No? ¿Qué juez es el competente? Claro que un negocio pequeño, no vas a poner todo eso en un contrato de complemento internacional, lo vas a poner en tu, ¿cómo se llama? En tu cotización, quizás, pero cuando son empresas relativamente importantes y grandes para evitar algunos problemas o contratiempos, es importante, ¿no? Analizar qué legislación y qué jurisdicción se aplica. Y ahí tendríamos que recurrir, ¿no? Al libro 10 del Código Civil, el derecho internacional aplicable. Que no es un manual, ¿no? No es como el Código Civil y los otros libros, que ahí nos va a dar decir qué es lo que se tiene que hacer. Acá lo único que te va a ordenar es decir que qué ordenamiento jurídico extranjero se determina. Y te dice, ¿no? Sobre los tratados internacionales. Perú, Convención de Bien. ¿Sí? ¿Qué más dice? Que aplica subletariamente, dice, los principios y criterios para la doctrina del derecho internacional privado. ¿Sí? Pero ¿cuándo un ICOTERS se vuelve obligatorio? Cuando el ICOTERS 2020 lo introduces al contrato de compra y venta internacional. Por eso siempre se considera o siempre es, en la doctrina lo dice, que la ley es mercatoria, ¿no? Es la ley suave. Pero se vuelve, se vuelve ley cuando forma parte del contrato de compra y venta internacional. ¿No? Los ICOTERS nos ayuda justamente a eso, ¿no? Nos ayuda a hacer más fácil el contrato de compra y venta internacional. Mire bien, esta parte es importantísima, ¿no? Este artículo del libro 10 del Código Civil Peruano. ¿Qué nos dice, no? Competencias sobre personas domiciliadas en el Perú. Dice, los tribunales peruanos son competentes para conocer las acciones contra personas domiciliadas en el territorio nacional. Y eso es una parte que hay que entender, ¿no? O sea, personas, no estamos hablando de personas naturales jurídicas, o sea, empresas. Si tú, por ejemplo, no has puesto qué legislación, ¿no? O qué árbitro va a haber del caso y hay un conflicto, ¿dónde tú crees que te van a demandar? No, tranquilo, porque no te van a demandar ni en Chile, ni en el país que tú exportas, ni en Estados Unidos. Si incumples un contrato, o sea, si no entregas a tiempo, donde te van a demandar va a ser aquí en Perú, ¿sí? ¿No? Respetando el debido proceso. Yo conozco empresarios exportadores que hasta ahora me buscan y me dicen, he incumplido un contrato, un pedido hace tres años, no puedo dormir, estoy preocupado, en cualquier momento me embargan. Le digo, tranquilo, le digo, ¿están notificado alguna resolución, iniciar un proceso acá en el Perú? No, tranquilo. ¿Por qué? Porque para que te puedan ejecutar se tienen que respetar las reglas del debido proceso. Y lo que dice ahí, ¿no? Tiene que ser, si estás domiciliado en el Perú, el competente tiene que ser el juez. El juez tiene que notificarte previamente y tú te puedes oponer, ¿no? ¿Sí? Y me puedes llamar, ahí está mi correo, ¿para qué? Para oponernos. ¿Y qué más, no es cierto? Y dice, ¿no? Pero competencia, ¿no? Cuando las partes se sometan expresamente o tácitamente a su jurisdicción, o sea, de repente un contrato internacional entre los dos extranjeros se quiere someter a la ley peruana. ¿Correcto? Y se puede, ¿no? No hay problema, o sea, ahí tenemos principios, ¿no? Principios, ¿no? Del foro, el principio de los de domicilio, el principio en el derecho internacional privado de lo que es la nacionalidad. Por ejemplo, en Francia, ¿no? Cuando uno trata, trabaja o trata con empresas francesas, ¿no? Allá la ley francesa es diferente, ¿no? El derecho internacional privado. Los franceses, por ejemplo, su derecho dice, tiene que ejecutar, a los franceses se les demanda y se hace proceso en Francia, porque aplican el principio, ¿no? De la nacionalidad. En España no, en España hay otro principio, el principio de domicilio, ¿no? Si un peruano vive en España y hay un problema, un conflicto, se tiene que ejecutar de nosotros en España. Pero Perú, ¿no? Perú es, es este, una, como le dije, Es parte, ¿no es cierto? del tratado de Bustamante, ¿no? Y tiene otra, un símil con Chile, ¿no? Donde podría, ¿no es cierto? aplicar otra jurisdicción, así lo prevé la ley peruana. Luego, tenemos que analizar también la entrega de las mercancías, ¿sí? La entrega, o sea, ¿dónde va a ser el lugar de entrega de las mercancías? ¿En qué parte? ¿No? Si va a ser acá en Perú o va a ser en extranjero, si va a ser acá en origen o va a ser en destino. Luego tenemos lo que es la transmisión de los riesgos, o sea, ¿hasta dónde yo en mi riesgo como vendedor peruano, exportador peruano y hasta dónde comienza el riesgo del extranjero? Podría ser que la mercancía se la robe, está bien, ¿de quién fue el riesgo? ¿Quién asume ese riesgo? Puede ser que la mercancía se pierda o puede ser que la mercancía se dañe, ¿hasta dónde ese riesgo? Eso es importante en el contrato de compra y venta internacional. Y vuelvo a repetir, la Convención de Viena que dice, el riesgo se transmite cuando las partes así lo acuerden. Entonces, ahí es donde entran los psicoters 2020. ¿Quién hace el trámite aduanero? Si lo hace el empresario exportador o lo hace el vendedor peruano o lo hace el comprador extranjero. ¿Quién hace el trámite aduanero acá en el Perú cuando sale la mercancía al extranjero? Y la distribución de los gastos, ¿no? De los costos. ¿Qué costos voy a asumir yo y qué costos va a asumir el extranjero? Esos cuatro aspectos más las obligaciones, las obligaciones tanto de comprador lo regula los ICOTERS 2020. Entonces, quedamos que el contrato de compra de venta internacional lo regula, ¿no? la Convención de Viena, Es una norma, ¿no? Que tiene 101 artículos que está relacionado sobre lo que es la formación del contrato internacional y prescribe que tiene que ser contratantes que tengan establecimientos en países diferentes, ¿no? Entonces, imaginemos, ¿no? Ahí tenemos a Perú, ahí tenemos Europa, ¿sí? Entonces, definitivamente tiene que pasar la mercancía, ¿no? La mercancía debidamente embalada al otro, al otro país, ¿no? A favor del comprador. Ahí está, ¿no? Ahí, ¿no es cierto? Eso está regulado. Ahí hay un contrato de compra internacional, todavía, ¿qué es lo que falta? Según la norma, ¿qué exista? ¿Qué cosa? Un precio. Y este precio tiene que ser pagado al vendedor, ¿no? Ahí es donde se configura el contrato de compra internacional según la Convención de Viena de 1980. Entonces, el proceso de formación de un contrato, ¿no? Tenemos que, tenemos que, primero, analizarlo. ¿cierto? Producto, cantidad y precio. ¿Pasa qué? Pasa a cotizar. ¿Cierto? Es una cotización, es una oferta. Dicen, ¿no es cierto? Las normas, la Convención de Viena, ¿no? La oferta, pues tiene que tener un plazo determinado. No vas a poner una oferta y después de 20 años te responden. Tampoco, tampoco. La cotización de la oferta tiene que tener un plazo, como los catálogos, ¿no? Que uno compra en Internet, hasta agotar stock, ¿cierto? Y si no lo dice, ¿no? La Convención razonable, ¿no es cierto? Un plazo razonable. Ahí tenemos el producto, la cantidad, el precio. Después de ello, en Italia, por ejemplo, un ejemplo, el comprador lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Aceptar, aceptar. Pero tiene que aceptar de forma categórica, sin modificar la cotización y ahí emite la orden de compra. En ese aspecto ya se formó el contrato de compra y venta internacional. ¿Correcto? Pero, hay otra forma también, de forma oral. Podría llamarte, por ejemplo, el italiano, el ruso, un chino, un extranjero y pedirte, ¿no? ¿Cuánto vale? O, bueno, te compré, ¿no? Hace dos semanas o un mes, te compré un contenedor de mangos a tanto precio, mándame un igual. Queda por teléfono. Y en ese momento, según la Convención de Viena, también ya se forma un contrato de compra y venta internacional. Se está aceptando de forma categórica, según la Convención de Viena y como es oral, de forma inmediata. De forma inmediata. Ah, lógico, ustedes dirán, ¿no? Y usted como abogado, ¿cómo probaría? Es más difícil probar, ¿sí? Es más difícil probar. Pero tenemos que entender también la cultura de otros países. Es difícil probar, sí. Lo que pasa es que estamos acostumbrados de repente a nuestra propia idiosincrasia, que queremos que todo está escrito, ¿no? Si no está escrito, no sirve, no vale, ¿no? Pero entendemos la cultura, ¿no? De otros países, La cultura inglés, ¿no? Donde para ellos es importante su palabra, ¿no? Si dieron su palabra, se va a cumplir, de forma oral. No necesitan firmar un documento, ¿no? Entonces, a veces hay cosas que nos sorprendemos cuando viajamos a otros países y analizamos otras culturas. La puntualidad, por ejemplo, ¿no? Quedas, por ejemplo, las citas de negocio, están ahí, ¿no? 15 minutos antes. Pero no llega media hora después. Es complicado esas situaciones que tenemos que comenzar a entender, ¿no? Entonces, la ansiada unificación de las regulaciones nacionales de compra y venta internacional se lleva por dos vías, ¿no? Esencialmente en el Perú, por dos vías. En primero, por los tratados internacionales, lo que dice el derecho internacional privado, ¿no? Firmados entre diferentes estados e incorporado el derecho interno. El más importante, señores, por favor, es la Convención de Viena, ¿sí? Aherida al Estado peruano por este decreto supremo 1199 que se dio el 22 de febrero del año 99. ¿desde cuándo entró en vigencia en el Perú? ¿Desde cuándo es ley peruana? Parte del derecho peruano desde el 1 de abril del año 2000. O sea, automáticamente, ¿no? Si tú mandas una cotización y te responde y se perfecciona un contrato, ya es parte, o sea, ya estás inmerso a la Convención de Viena. No me gusta la Convención de Viena, sí, puedes excluir algunos artículos, podrías también exceptuarte, ¿no? O sea, no quiero esa Convención de Viena. Quiero aplicar el derecho inglés, el derecho, ¿cómo se llama? Americano, de California. Podrías hacerlo, pero tienes que ponerlo en tu cotización que forma parte de tu contrato de compra y venta internacional. Y tenemos, ¿no? Los ICOTERS, ¿no es cierto? Que es la Lex Mercatoria que lo usamos, ¿no? Como parte del contrato de compra y venta internacional. ¿Sí? Decíamos, ¿no es cierto? Que la Lex Mercatoria, que el ICOTERS, se van modificando, ¿no? ¿Y por qué se modifican? Porque la gente va cambiando los usos y las reglas, va modificando y por tal motivo cambian el uso, cambian los ICOTERS de acuerdo a los usos y costumbres. ¿Sí? Y ahí comenzamos, ¿no? Si hay un conflicto en los contratos de compra y venta internacional, primero, ¿no? La primera etapa, ¿qué cosa es? La negociación. O sea, la negociación entre las partes. Podría ser luego la mediación entre las partes. Y ahí tenemos, ¿no? También hay una conciliación. Correcto. Puede haber una conciliación. ¿Sí? Pero después si quieres ejecutar la conciliación, porque puede ser que quedó ya pagarte 100 mil dólares, pero nunca te paga, ahí tenemos que hacer, ejecutarlo, ¿no es cierto?, acá en el Perú, en un arbitraje. Está bien, quedamos en el arbitraje, pero habrá que reconocer ese laudo arbitral en un juzgado comercial. O el último podría ser un juicio, ¿no es cierto?, si no hemos quedado en ningún arbitraje internacional. ¿Sí? Luego que tenemos, ¿no es cierto?, los ICOTERS, ¿no?, los 2020. El primer ICOTERS, por ejemplo, ¿no?, que tenemos, que va a señalar cuatro cosas, ¿ah?, ICOTERS, 2020, lugar de entrega. Segundo, costos. Tercero, ¿dónde se transmite riesgo? Y por último, ¿no?, por último, ¿quién realiza el trámite aduanero? Y ahí está, ¿no es cierto?, ahí está, nos dice, que primero, las obligaciones, ¿sí?, quién exporta y quién importa, los riesgos y cuándo se entregan y los costos y todo incluido a lo que es lo relativo a la seguridad. Lo relativo a la seguridad. Una situación importante, una página que yo siempre uso y recomiendo para que ustedes también ingresen donde nosotros, los abogados, nos preparamos para poder hacer nuestras demandas, nuestra, ¿cómo se llama?, todos nuestros informes transles. ¿Estamos? Ahí encontramos, por ejemplo, información relevante, información, los principios de buena fe, ¿qué se entiende por buena fe? Acá entendemos, por ejemplo, todo, también lo que son las sentencias, ¿no?, eucitral, todo lo que son los laudos arbitrales. Tenemos también, otra página que usamos mucho, ¿no?, Unilex, ¿no? Ahí está, sucede en Roma, de los Unidroid, lo que es los principios Unidroid, que forman parte, que es de los contratos de compra y venta internacional, que es indispensable que los abogados que trabajan en las empresas exportadoras, le den una revisada para que puedan colocar o adexar estos, estas cláusulas que nos dan los principios de Unidroid, y nos dan algunos casos, ¿no?, unas jurisprudencias, algunos problemas que pasaron sobre contratos de compra y venta internacional y sobre los ICOTERS, ¿no?, ahí está por fecha, por tribunales, etc., ¿no? Es importante que estudiemos o analicemos este tipo de, este tipo de, este, páginas, como Transle, que nos da, este, nos dan, este, ¿cómo se llama?, este, jurisprudencia e información. Y ahí tenemos, ¿no?, el primer ICOTERS que es en fábrica, ¿no?, ¿qué significa en fábrica? En fábrica significa que la mercancía, ¿dónde la vas a entregar? En el suelo, en tu propio local, pero embalada, ¿sí? No es necesario que el exportador la cargue, simplemente la tienes que dejar en el suelo, en tu propio local, ¿sí?, y con el trámite de embalaje. ¿Quién hace el trámite aduanero? ¿Lo hace quién? Tu comprador. O sea, es, se puede decir que el ICOTERS en fábrica es el más básico que vamos a, a encontrar, ¿no? El segundo ICOTERS que tenemos, el segundo ICOTERS que tenemos es cuando la mercancía la mandamos un poquito más acá, ahí tenemos, ¿no? El ICOTERS FCA, ¿sí? Son siglas, ¿no? FCA, ¿no? ¿Qué significa, no? FCA, Franco Porteador, ¿sí? Entrega y riesgo, lugar designado. Entonces, ahí tenemos dos posibilidades según los ICOTERS 2020, ¿qué nos dice? Que primero puede ser en el local del exportador, está bien, dejamos la mercancía en el local del exportador, pero ahí sí el exportador tiene que cargar la mercancía en el medio de transporte dado por el comprador. ¿Qué más sucede? Es que el comprador ya no va a ser el trámite aduanero, ¿el trámite aduanero quién lo va a ser? El vendedor, ¿sí? El vendedor. Entonces, tenemos que entender que en fábrica tú la mercancía la vas a dejar en el suelo, pero como empresario, como empresario no vas a hacer el trámite aduanero en Perú, pero por favor, acá tienes que tener mucha atención porque la ley peruana está encima, acuérdense que incoter son usos y costumbres, está bien, forman parte del contrato de compra de internazional, pero no es ley y lo que sucede en el Perú es que el artículo 33 de la ley del IGB nos dice textualmente que para que se consiguiera exportación en los psicoters S-Word, en los psicoters Free Carrier o FSA y en el psicotero FAS, el trámite aduanero lo tiene que hacer necesariamente el vendedor en Perú. Si no, no se considera exportación, se considera una venta local y estarías afecto al impuesto general a las ventas y también estarías, no podías acogerte a los beneficios importantes que tenemos como exportadores que son el saldo a favor del exportador y el dropout. En el FSA tenemos otro punto donde se podría, si ponemos en el contrato de compra de venta internacional FSA, vuelvo a repetir, los psicoters 2020 forman parte del contrato de compra de venta internacional. Si no existía psicoters, no demoríamos más en hacer un contrato de compra de venta internacional. Los psicoters 2020 de la Cámara de Comercio Internacional nos ahorran el trabajo y nos ayudan a que este contrato sea más entendible y sea más fácil de hacer. La sola mención de unicoters ya me define lugar de entrega, costos, riesgos, quién organiza el transporte internacional y seguro y obligaciones. Entonces, la segunda parte, otra posibilidad en el FSA, podría ser, ¿no es cierto? FSA, pero que yo como exportador peruano lleve con mi propio vehículo a un local que me dice mi comprador. Por ejemplo, me dice, ¿no? Quedamos FSA, Jorge Basadre, 610, San Isidro. Está bien, mi local queda en Villa de Salvador, pero quedamos acá. Entonces, yo vengo con mi camión y acá se lo entrego a mi comprador. Pero atención, acá estamos en origen, estamos en Perú. Yo lo entrego, pero lo entrego encima de mi camión, encima de mi medio espalda, listo para descargar, o sea, saco los seguros y el que tiene la obligación de descargarlo, según el costo de 2020, es el comprador, es mi cliente. Hasta ahí son mis costos, hasta ahí es mi riesgo. Luego tenemos, avanzamos y cuando está en esa posición la mercancía, nos estamos refiriendo al helicotero FAS. ¿Qué significa helicotero FAS? Helicotero FAS lo que significa es que la mercancía la vamos a dejar franco al costado del buque. O sea, yo la mercancía la voy a dejar, es un helicotero netamente marítimo. Tenemos cuatro helicotero marítimos, el FAS, el FOD, el CFR y el CIF. El resto de los helicotero que son 11 son multimodales. Pero al ser marítimo, el FAS ¿qué significa? De que se va a dejar la mercancía al lado del buque. Al lado del buque. Pero también podría ser que estemos en el Amazonas o en el río de la Plata, no sé, un río, un río navegable, para río navegables también. Y entonces con una barcaza nos acercamos al buque. Entonces con esa barcaza nos la entrega se va a realizar al costado del buque. ¿Correcto? Ahora, para ser más específicos, habría que usar el contrato de compra y venta internacional. Ahí estamos definiendo qué es franco al costado del buque helicotero FAS. Luego tenemos el otro helicotero. ¿No? Helicotero. Tenemos helicotero. helicotero. Amigo. Donde la mercancía sube y la dejamos encima del buque. Ahí, la mercancía nos estamos refiriendo a un helicotero importantísimo que se llama helicotero FOD. Un helicotero muy conocido de muchos años. Un helicotero que lo usan la mayoría de las empresas exportadoras peruanas. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué usan el FOX la mayoría de las empresas peruanas? Porque si se dan cuenta el FOX está casi al medio de los psicoters. ¿No? Donde uno como exportador peruano se preocupa de la legislación peruana y el extranjero, el comprador, se preocupa de la legislación de su propio país. Entonces, como que los riesgos y los costos se comparten en la mitad de lo que es la distribución física internacional. Entonces, este ICOTERFOC, este ICOTERFOC, el riesgo y la entrega es franco a bordo. O sea que la entrega, como lo dice el gráfico, se tiene que entregar encima del buque. Y hasta ahí acaban los costos, hasta ahí los riesgos. ¿Correcto? Y el vendedor peruano tendrá que hacer el trámite de exportación y el comprador extranjero el trámite de importación en su propio país. ICOTER Marítimo, ¿no? ICOTER Marítimo. Luego tenemos el otro ICOTERFOC, ¿no? Que cuando la mercancía llega al otro país. Y ahí tenemos dos ICOTERFOC, CFR y CIF, ¿no? Que yo siempre, para forma didáctica, digo que es como un hermano del FOC. ¿Por qué? Porque es igual que el FOC. O sea, la mercancía, tu riesgo, ¿no? Y acá hay que tener mucho, pero mucho cuidado porque muchos exportadores se confunden con esta ICOTERFOC. ¿El riesgo dónde acaba? ¿No es cierto? En la entrega. ¿En dónde? En origen. O sea, si tú te quedas su ICOTERFOCFR, por decirlo, porque tenemos que incluir el puerto de destino, ICOTERFOCFR Miami, entonces, tu mercancía, tu riesgo, va a acabar acá en el Callao. Entonces, tú pondrás, pues, en el Callao, el contrato de comprimiento internacional, que se va a embarcar en el puerto de Deepi World, Guardia Chalaca, tanto número, ¿para qué? Y ahí acaba tu riesgo, encima del buque. Está bien, págase flete hasta Miami, tu costo va a ser diferente, pero tu costo va a ser sin descarga, simplemente, el costo va a ser hasta el otro país. Eso es importante entender, ¿sí? Es importante entender, porque es igual que el FOT, solamente que le sumas el costo del flete internacional. Igual, ¿no? El otro ICOTER, el CIF, el CIF, es el hermanito mayor que el CFR. ¿Por qué? Porque igual, ¿no? O sea, tu riesgo va a acabar en dónde, tu riesgo, ¿dónde va a acabar? Si tú quedas, pactas en tu contrato de comprimiento internacional, el COTER-CIF, tu riesgo va a acabar igual, en el Callao. O sea, igual que el FOT, igual que el CFR. La única diferencia del FOT es que le vas a sumar el costo del transporte internacional y el costo del seguro. Igual, ¿no es cierto? El seguro, según ICOTER 2020, tiene que ser al 110%, ¿sí? ¿no? Y deberá concertarse en la moneda del contrato, ¿no? Ojo, el 110% y ahí tendríamos que tener la cláusula C. Entendamos que en marítimo tenemos tres tipos de cláusulas, ¿no? La A, contra todo riesgo, la B y la C, que es la cobertura mínima. ICOTER 2010 nos da la posibilidad de cambiar el seguro, siempre y cuando vendedor y comprador se pongan de acuerdo en la formación del contrato de compra y venta internacional. Luego tenemos este ICOTERS, ¿no? Porque puede ser que tú estés exportando por vía aérea, ¿sí? Y hemos dicho que el FAS, el FOX, el CFR y el CIF es, según la cartilla, ¿sí? Es por vía marítima. Acuérdense que los ICOTERS no son una camisa de fuerza. Como no son leyes, tú los puedes modificar. Pero, lo que dice la cartilla es que tenemos dos ICOTERS, ¿no? Multimodales, que el CPT podríamos decir que es el primo del CFR, ¿no? Muy parecido, y el CIF con P es muy parecido al CIF marítimo. Yo lo llamo como que son primos hermanos. ¿Cuál es la diferencia, no? El CPT también, ¿no? Tiene dos puntos, ¿no? Sus riesgos es acá en Perú, origen, como vendedor y los costos serían hasta el extranjero. La diferencia es que la entrega la tienes que hacer acá en Perú, pero al primer porteador. Al primer porteador. Y acá hay una situación interesante, ¿no? Porque los ICOTERS 2020 cuando modifican dicen que no necesaria, tendrías que contratar un transporte internacional. Tú, una empresa, si tienes la capacidad logística, podrías llevarlo hasta otro punto. O el comprador, Por ejemplo, si estás que le vendes a una empresa, ¿no? como Bimbo, como Coca-Cola, no sé qué, tiene toda una línea de transporte, ellos le podríamos entregar a un punto, por ejemplo, el terminal de Atocongo y ellos lo podrían recoger, ¿cierto? Y ahí acaba tu riesgo. ¿Sí? Entonces, si mi costo va a acabar ese terminado punto, ese es el licoter CPT. Vuelvo a repetir, la diferencia que el CFR, el riesgo acaba encima del buque. Acá, el riesgo acaba con el multimodal, puede ser aéreo, acaba el riesgo cuando lo entregas al porteador, pero atención, contratado por el vendedor. ¿Sí? El CIT, ¿no? El CIT, ese sí es el hermanito mayor del CPT, igual que el CIT, ¿cierto? La entrega se da en origen, ahí se transmiten los riesgos, pero la diferencia, igual que el CPT, los costos de transporte internacional hasta destino. Y la entrega es la mercancía, ¿sí? sin descargarla. Pero tenemos ahí que agregarle un costo más, que es el seguro. ¿Cuál es la modificación de ICOTER 2020 referencia al 2010? Es que ICOTER prevé que se debería poner un seguro de tipo A, ¿no? Lógico, tiene relevancia en el sentido de que tiene sidero, porque el CIT es multimodal, ¿cierto? se cambia de transporte internacional, marítimo, aéreo, y es importante que tenga un seguro que cubra, ¿cierto? todos los riesgos. Luego tenemos baja, por favor, baja el container en origen, y ahí tenemos un ICOTER, que se llama el DAT, ¿no? Un ICOTER, que significa que la mercancía lo vamos a dejar en un punto, ¿no? Y en ese punto del DAT, ¿qué significa de que la mercancía se entrega al vendedor en un punto en destino, o sea, en el otro país, pongamos que estoy exportando a México, en cualquier parte de México que tú acuerdes con tu comprador, pero la entrega lo vas a dar o lo vas a dar sin descargar, y lógicamente sin pagar los trámites a duaneros, pero acá tenemos el ICOTER nuevo del 2020, ¿no? El ICOTER DPU, ahí sí, ¿no? La mercancía, como ven en el gráfico, la tienes que entregar descargada, ese es el único ICOTER de llegada, de destino, de que la mercancía se entrega descargada, ¿no? Y tiene, pues, una particularidad, ¿no es cierto? Que la mercancía descargada, ¿no es cierto? Lo entregas en destino, ¿no? Y le podríamos ponerle un gráfico, ¿no? Yo podría decir, de una forma matemática, que el ICOTER DPU, el nuevo ICOTER, es la suma, ¿no? del DAT más el riesgo y costo de la descarga. Ese es el ICOTER DPU, para que ustedes entiendan. Si lo ponemos en el contrato de comprimento internacional, ¿qué significa? De que tú tienes que obligarte a entregarle un punto en el otro país, pero descargada. Y si tú no tienes la capacidad logística para descargarla en otro país, te recomiendo, por favor, que uses solamente los ICOTER donde el riesgo acaba acá en origen. Por ejemplo, el FO, el CFR, el FSA, que es un ICOTER muy, pero muy, muy usado. Y por último, tenemos este ICOTER que es importantísimo, ¿no? el último llega acá, este ICOTER que llega hasta el homicilio, ¿no?, del comprador extranjero. Es un ICOTER, el DDP, ¿no?, que significa, pues, que la mercancía va a llegar a, al otro país y hasta la puerta de la casa del comprador, pero sin descargarla. O sea, preparada para la descarga y va a llegar hasta el próximo país. Pero también tienes que pagar, ¿qué cosa? Los derechos de aduana, o sea, despachada la importación. Y es un ICOTER complicado, ¿no?, porque tendrías que conocer la aduana en el país de tu cliente. Es un ICOTER que muy pocas empresas lo usan por la capacidad logística que requiere en el otro país. Entonces, ¿qué regula ICOTER? Ah, bueno, eso sí, hay que tener en cuenta acá la parte de los, de la fábrica, lo que les decía, ahí está el artículo 33, el inciso 8, que definitivamente el Perú obliga que para que se consiguiera exportación, estamos hablando de qué cosa, de este, el artículo 33 de la ley del IGB. Muy bien, luego tenemos acá los principios de Unidroid y la Lex Mercatoria. Y la Lex Mercatoria, ¿no es cierto?, regula estos, los principios Unidroid y los principios de derecho de contratos. ¿Qué es lo que, lo último que por favor tenemos que analizar, es que, ¿qué es lo que no regula ICOTER y que necesariamente debe estar en un contrato de compra y venta? Primero, si existe o no un contrato de compra y venta. ¿Sí? ¿Qué más? Las especificaciones de la mercancía vendida. El momento, ¿no?, divisa el pago del precio, eso no regula ICOTER 2020. Y mire, los recursos jurídicos, ¿qué pasa si hay un conflicto? Tampoco regula. Entonces, eso hay que analizarlo en el derecho internacional privado. La consecuencia de la demora, ¿no?, la ejecución de las obligaciones contractuales, las sanciones, ¿Qué pasa si ponen una sanción en la aduana peruana? Y pasa, ¿no es cierto?, ¿qué sucede? Los aranceles, si hay un arancel, hay algunos países, ¿no?, que se pagan aranceles hasta por exportación. Si la mercancía está prohibida de exportar o importar, por ejemplo, acá en el Perú hay mucha mercancía que está prohibida de exportar, por tal motivo, esa mercancía. Lo de la fuerza mayor, ¿no?, o la sexiva no necesidad, lo que te cobran de más, cuando tú exportas, te cobran, por ejemplo, los vistos buenos, sobre costos, esa no necesidad no la puedes regular y cotarse. Los derechos de propiedad intelectual, a mí me ha pasado mucho, pones una marca y de repente luego el otro país no entra porque dice que está registrado o cuando también importas, ¿no?, con marcas que tienen derecho a propiedad intelectual. Eso, por ejemplo, no prevé tampoco ICOTER 2020. La legislación, o sea, ¿qué legislación se va a regular la controversia en caso de incumplimiento o en caso de un conflicto? Y la parte más importante, señores, es que no regula la transmisión de propiedad. Eso lo tenemos que regular en el contrato de compra y venta internacional. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. Lo otro que tenemos que tenerlo también es el uso incorrecto de estos ICOTER 2020. ¿Por qué? Porque muchos exportadores lo consideran que los ICOTER es para indicar los precios, cotizan en ES, Wordfog y tal. Lo que dice la Cámara de Comercio Internacional es que no son inclusivas, no son incluso principales indicadores de precios. Lo que son, ¿qué cosa? Una lista de qué obligaciones generales de las empresas vendedoras, exportadoras y las compradoras que se deben entre ellas y que forman parte de un contrato de compra y venta internacional. ¿Y qué? Lo primero que tiene que indicar, lo que indica, ¿qué cosa es? Puerto, lugar, el lugar, el puerto de descarga y dónde se transmite el riesgo. Eso tenemos que tenerlo muy, pero muy en cuenta. ¿Sí? Muy en cuenta. Porque si tú cotizas y te dan la orden de compra, ya se formó el contrato de compra y venta internacional. ¿Sí? Todo esto es lo que contiene esta nueva cartilla, ¿cierto? Todos los cambios sustantivos. Primero, la mención de abordo, mandas una carta de crédito, el FSA ya puedes poner un multimodal a bordo como si fuera marítimo para efectos bancarios. ¿Sí? Los costos donde se enumeran, se enumeran los costos de cada ICOTERS y es más fácil entender el contrato de compra y venta internacional. Hay diferentes niveles de cobertura en el ICOTERS de seguro, SIF y SID. El SIF, cláusula C y el SID, cláusula A. Uno ya puede usar, no necesario, vendedor o comprador que contrate un transporte internacional. Puede usar sus propios medios de transporte en los ICOTERS 2020, FSA, DAT, DPU y DDP. Cambios iniciales, Se elimina el ICOTERDAT y que antes dejaron un terminal y se modifica ahora por el ICOTERDPU que es la mercancía entregada descargada. ¿No? Inclusión de requisitos relacionados con la seguridad de las obligaciones y el costo de transporte y ahí está lo que es el convenio Sola, ¿cierto? Que forma parte de la seguridad. Y por último, el último cambio que ha habido en este ICOTERS es que existe unas notas explicativas para todos ustedes, para los usuarios, ¿cierto? donde explica ICOTERD 2020. Estos son los conceptos incluidos, ¿no es cierto? La seguridad y las notas explicativas. Esos son lo que se ha incluido en estos nuevos ICOTERS 2020. Entonces, importantísimo, por favor, es todo lo que sí regula, por favor, ICOTERD y que forma parte del contrato de compra y venta internacional. nos ha quedado corto el tiempo, no sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor, para poder, ¿cómo se llama?, absolverla. Y también acá, por si acaso, por favor, está mi correo electrónico, mi nombre es persiguiperforfac, mi correo es persiguipermanime.com, si nos corta la transmisión, estaré de hecho gusto siempre de contestar. Sí, podemos seguir con las preguntas todavía, porque el público es bastante activo. ya nos hemos dado cuenta que algunas preguntas las has podido responder, vamos a tomar en cuenta o en consideración las preguntas de las siguientes personas. El señor Mijael Sosa nos escribe, he recibido una orden por parte de un cliente en Bolivia y el valor corresponde o asciende a 2.000 dólares. Para este caso, ¿es necesario celebrar un contrato de compra y venta internacional debido al valor? Muy interesante, lo que sucede es que no importa el precio, yo considero que le ha dado por 2.000 dólares, pero por favor quitémonos la idea que el contrato de compra y venta internacional es de forma escrita. El hecho es que ya te envió una orden de compra y ya la aceptaste, ya configuró un contrato de compra y venta internacional. Así de simple, así lo regula la Convención de Viena. Quitémonos la idea de que tenemos que firmar los dos un documento. Perú y Bolivia y ahí esos 2.000 dólares ya se configuró. Si existe un problema podríamos nosotros ejecutarlo como abogados. ¿Sí? Por parte de Gustavo Mora nos pregunta desde bueno a ti Percy desde su punto de vista ¿la confianza tiene mayor importancia que el contrato de compra y venta? Lo que pasa es que la confianza lo incluye en el contrato de compra y venta internacional definitivamente. O sea, nadie queremos llegar el abogado es el mal amigo pero hay que tener en cuenta de que solamente ingresamos nosotros como abogados corporativos cuando existe un conflicto. La idea es que no lleguemos a esa situación que se concilie que se pueda negociar que podamos entender cuál ha sido el problema. Acuérdense que los negocios actuamos con el principio de buena fe o sea, con la intención que tuvieron las partes todos trabajan para poder ganar nadie quiere al menos que sean otro tipo de personas que quisieran hacer algún daño o ilícito. Justo en relación a lo que has mencionado Carlos Castro nos pregunta ¿los contratos de compra y venta internacional se pueden referendar con una firma electrónica? Claro que sí. Existe según el artículo 11 de la convención de bien a la libertad ¿no es cierto? De la deformación del contrato. Lo único que tiene que haber es una aceptación de las dos partes. ¿Sí? Si imaginen si el artículo 11 nos dice que puede ser hasta de forma oral si una firma electrónica es una forma tecnológica y escrita. ¿Sí? Entonces sí comprendería. Ok. Pedro Trujillo nos dice ¿el momento de que ambas partes aceptan el contrato ¿es necesario que el documento quede firmado en físico o se puede utilizar bueno firmas electrónicas o escaneos de los documentos? Simplemente tienen que ser firmas electrónicas ¿no? Eso es una ¿qué le digo? un aporte ¿no? del sistema jurídico inglés como lo que es el derecho de costumbre de simplificar las cosas ¿no? El derecho internacional es versátil ¿no? El comercio internacional es versátil ¿no? No vamos a firmar nada simplemente cotización aceptación y se formó el contrato de compra y venta internacional ok Mario Obando nos dice ¿qué quiere decir cuando menciona que ya no existen perfeccionamientos del contrato sino contraofertas? Claro por ejemplo si envías una cotización que el precio ¿no? me pasó por ejemplo en Panamá ¿no? se estaba exportando en Panamá una mercancía y nosotros le dijimos que costaba por ejemplo 50 mil dólares entonces ellos nos mandan una hora de compra por 35 mil dólares o sea 15 mil dólares menos pero ahí no se puede prestar el contrato porque hay una diferencia ¿no? para que se perfeccione tiene que aceptar tu oferta de forma categórica y sin modificaciones al verlo modificado entonces ya no se ya no se considera prestar el contrato lo que hace la convención de bienes dice eso se considera como una contraoferta y tú podrías aceptarla o podrías rechazarla ok aquí Carmen que luego nos pregunta si quiere hacer varias operaciones y hacer un contrato de suministro ¿qué consideraciones debo tener al hacer ese contrato? bueno el suministro es este entregar la mercancía ¿no? de forma periódica ¿no? ¿cierto? es importante hay sí ¿no? yo he visto empresas que el contrato de suministro lo que se hace es que sea normalmente por escrito porque a nivel judicial si hemos llegado a ejecutar algunos incumplimientos ¿no? porque entendemos que el contrato de suministro es que también lo regula la convención de Viena según la norma es entregar ¿no? paulativamente mercancías o sea es lo ideal yo creo para un exportador ¿no? porque vas a comenzar a abastecer ese mercado en forma perenne ¿no? entonces es mejor dejarla bien claro ponerle algunos yo recomendaría esto por ejemplo lo que es los principios de Unidroy que acá hay algunas unas cláusulas que deberíamos y principios incluir en el contrato de complemento internacional para prever algún conflicto o alguna situación más adelante ok aquí hay una pregunta por parte de Efraín que hace mención a un tipo de medio de pago ¿no? o modalidad de pago que es a través posiblemente de cobranza documentaria nos comenta que los bancos no realizan el modo o la aceptación de los pagos con carta de crédito salvo para montos muy elevados para una mediana y gran empresa según algunas entidades bancarias ¿no? nos menciona o bueno la pregunta en este caso sería si el documento puede ser un documento factible para para el tema de estas modalidades de pago el tema de cobranza documentaria ¿no? tú no vas a tramitar ningún crédito o sea si tú vas a si tú eres importador peruano ahí sí tendrías que darle por ejemplo vas a importarte de China y te transmitas la carta de crédito acá en el Perú pero si tú eres un empresario peruano una forma de evaluar a tu cliente en el extranjero es pedirle la primera vez ¿no? que lo conoces una carta de crédito ¿por qué? porque él allá en su banco tendrá que demostrar ya que el banco de crédito será el banco notificador pide la carta confirmada ¿no? un precio considerable y te vas a evitar los riesgos te van a cobrar 80 dólares el banco por notificarte y confirmarla pero el crédito no lo vas a hacer tú o sea el crédito lo va a hacer así si es una empresa pequeña ¿no? el crédito va a venir del extranjero ¿correcto? entonces eso tienes que tenerlo claro al menos que seas un importador peruano pero si eres exportador la carta de crédito se lo pide a un cliente y ellos lo negocian en su país ok bien por último Eduardo Hoyos nos pregunta ¿no? ¿qué entidad o quién puede ayudar a los pequeños exportadores a formalizar estos contratos? bueno aquí en Promperú ¿no es cierto? que tenemos algunos cursos ad hoc sobre esos temas ¿no es cierto? lo que es este ¿no? este varios cursos también bueno de manera particular hay varios estudios de abogados de derecho corporativo ahí está mi correo me puedes escribir encantado siempre de servirte muy bien muchísimas gracias será hasta una próxima oportunidad